Sí, bueno mi gente Mami, ¿te gusta? Me encanta Aquí está Ahora sí, ahora sí Apulon Mother of Pearl Este patrón Se adquirió, se adquirió la licencia del patrón A una compañía que me estaba vendiendo el patrón Dice ahí El Don va a haber Ya este fin de semana A trabajar durísimo Y Don va para el agua Están dando las terminaciones aquí Así que mi gente, ya vieron A trabajar el fin de semana Saludos ¿Qué hace? ¿ Eso es tuyo.